¿Cómo está mi gente de Chicago y alrededores? Esto se va a poner bueno porque el Ranchito Restaurant 2175 Norte de la Austin Los invita a otro gran bailazo que no se pueden perder Completamente familiar hasta las 4 de la mañana Y Lino Promotion y Mani Promotion te presentan Y este viernes 16 de diciembre Llega por primera vez el grupazo Sonrisa musical Si porque vienen con nuevos temas para ti Grupazo sonrisa musical Es mi primer amor De ti quiero el primer beso Y en las mezclas el DJ de las estrellas El DJ que te hace bailar así DJ Explosión de Tierra Caliente Para más información llama David al teléfono 773-630-8487 Y Alino al teléfono 773-366-2051 Con Mani Fajardo al 773-297-2584 Allá nos vemos mi gente Evento que no te puedes perder Te esperamos en el Ranchito Restaurant No falten Yo si voy racita No falten No falten No falten No tapas